en este vídeo y como habrás podido leer en el título vamos a hablar de auriculares pero no de unos auriculares cualquiera sino de unos true wireless es decir unos auriculares que son independientes más o menos entre sí al menos en lo que a cables se refiere en eso sí y también respecto a la fuente de audio estos energy earphones 6 su wireless o vamos a llamarlos a partir de ahora energy 6 vale por acortar básicamente aunque ese no sea el nombre oficial estos energy 6 la verdad es que tienen puntos muy buenos tienen otros puntos quizás bastante mejorables a lo mejor para un futuro modelo yo voy a ir dejando ideas pero en general creo que son unos auriculares bastante bastante buenos bien os voy a hablar un poquito de todo pero ya os estoy dejando por aquí unas especificaciones técnicas para aquellas personas que son amantes de los numeritos y bueno pues que entiendan bastante de audio yo por desgracia tengo unos conocimientos al respecto quizás un poco limitados aunque bueno os voy a contar mi experiencia en más aspectos más allá de el tema de si se escuchan bien o no que luego os lo comentaré bien si os parece bien y como creo que es lógico vamos a comenzar con el aspecto físico de estos pequeños auriculares se escuchan muy bien vale más allá de eso nos tenemos que fijar en si nos gusta o no nos gusta el aspecto tengo que decir tengo que reconocer que de primeras cuando los vi me produjeron un poquito de rechazo los veía así como no sé demasiado futuristas el diseño no sé no se tuvo una sensación un poco extraña pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que el diseño creo que está bastante bastante bien sobre todo porque es que es muy ergonómico vale he probado alguno de estos de hecho me mandaron de china a unos cuantos decidí no sacarlos en el canal porque lo siento o sea yo no quiero que se compre nadie se porque se te cae la oreja a trozos son muy ergonómicos vale me están hechos en plástico una gomita para lo que es la pestaña hasta que te pones por detrás de la oreja esto se pone así y luego lo deslizas hacia hacia atrás se engancha muy pero que muy bien de hecho salvo que le des un tirón eso no se cae eso se amarra y bastante bien luego en cuanto a lo que tenemos en la superficie botones piezas y demás tenemos lo obvio lo que os he comentado de esta pestañita vienen sin ella puesta porque si la sacamos tenemos si esto esto es un punto muy inteligente oye cómo se cargan con un micro usb vale pues vamos a poner una pieza que tape el micro usb cuando estemos haciendo uso de ellos y aprovechando para que sea la también la pieza cita que nos enganche el auricular a la oreja así que oye me parece muy bien debo decir que al principio no me convenció mucho porque era muy complicado de meter aunque luego la verdad me he acostumbrado y cuando los he tenido que cargar los saco y los pongo sin ningún tipo de problema pero al principio me costó ahí un poquito luego nos encontramos dos botones vale bueno un botón aquí y un botón en el otro no tenemos dos botones en cada uno sino uno este botón sirve principalmente de hecho al principio sirve para esto para mientras pulsan los dos se conectan entre ellos ahí se produce la magia del chuve wireless y luego pues vamos al dispositivo móvil en este caso pues un teléfono pulsamos en el apartado bluetooth encendemos el bluetooth esperamos a que lo localice con su nombrecito energy phone energy energy earphones joder vaya nombrecito de verdad estos energy 6 pulsamos y se parean automáticamente o sea no tardamos no sé 5 o 6 segundos se parean súper rápido ya que tienen bluetooth 4.4.1 lo digo porque me he encontrado auriculares de este rollo que vienen con bluetooth 3.0 o bluetooth 4.0 4.1 yo creo que no hubiera estado mejor una más actual pero el 4.1 en versión 2 creo que está bastante bastante bien este botón también estos botones también sirven para selecciones musicales pasar la canción stop y demás y también para haciendo uso del micrófono que llevan poder pues coger una llamada si también puedes hablar por teléfono con ellos obviamente esta característica si o si tenía que estar pero no todos la traen vale también os digo eso que no todos estos auriculares suelen traer estaba esta opción y se escucha súper bien hablando con la otra persona le preguntaba oye me oyes bien me oyes mal hoy es mejor me oyes peor y me decían yo te oigo perfectamente yo pues te estoy hablando a través de un auricular o unos auriculares bluetooth así que el audio por lo que me han podido contar se oyen muy bien y yo la otra persona también la escuchaba perfectamente esto siempre va a tener mucho que ver con el tema de la cobertura el teléfono que estés utilizando y todo esto vale así que en cuanto a repaso creo que lo podemos casi casi da por finalizado las gomitas por cierto luego se pueden se pueden modificar vale puedes poner una más grande más pequeña si tienes un tipo de oreja u otro creo que eso también es muy importante porque no hay una oreja universal por suerte bien luego si pasamos ya a la parte final del análisis o de mis impresiones con estos auriculares os tengo que hablar efectivamente del sonido si se escucha bien o si no se escucha bien tengo que decir que yo no soy un experto en audio creo que los que seguís el canal lo sabéis pero intento siempre ser lo más sincero posible se escuchan muy bien de hecho se escuchan mejor que muchos auriculares con cable y ojo estamos hablando de que cuando hacemos uso de un de una estamos escuchando música de forma inalámbrica salvo que los auriculares sean buenísimos y muy caros siempre vamos a tener una pérdida y vamos a tener alguna interferencia vamos a tener un sonido quizás no tan bueno en este caso os puedo asegurar tenéis mi palabra que son muy buenos en este sentido pero no son todo lo buenos que quizás podrían haber sido por el precio que tienen vale los agudos son muy pero que muy buenos los medios son mejorables pero creo que están bastante bien donde quizás vaya un poco es en el tema de los graves no no tienes esa profundidad que habría esperar yo creo que tiene que ver un poco por el tema de la miniaturización de que son inalámbricos y demás se escuchan genial pero los graves les falta un poco más de profundidad no son todo lo profundos que a mí me hubiera gustado en un principio y que si tienen auriculares pues mucho más caros auriculares que son alámbricos con cable y luego ya para finalizar el tema de la autonomía energy system dice que duran cinco horas y efectivamente es quizás un poco más cinco horas y media de más si vas a hacer una horita de deporte cada día pues de lunes a viernes los puedes utilizar sin ningún tipo de problema sin cargarlos además cargan súper rápido porque la batería obviamente es diminuta 50 minutos 55 minutos más o menos además viene con un cable que tiene dos cabezales los puedes conectar los dos carga súper rápido o sea que llegas a casa los pones a cargar terminas de hacer lo que tengas que hacer te los pones te enfundas tus mallas de de corredor profesional y te vas al parque a correr y bueno vas a tener ahí pues creo que toda una semana sin problemas y pudiendo pudiendo perdón disfrutar de ellos creo que por el precio que tienen por la autonomía por lo ergonómicos que son por lo cómodos que son de parear me parece que es un precio muy pero que muy ajustado así que si estás buscando unos auriculares inalámbricos además que sean true wireless es decir independientes entre ellos también que no tengas la gomita molestándote por detrás mientras haces deporte que puede llegar a ser un poco molesta chico esta es una de las opciones o una de las mejores opciones que seguramente vas a tener en mercado no las he probado todas pero está a mí personalmente me ha convencido así que os voy a dejar vaya usted le da al micrófono no sé si lo habéis escuchado os voy a dejar un enlace de compra en la descripción para que vayáis a supongo que os pondré uno de amazon porque es internacional y lo podéis comprar desde otros países para que los adquiráis y ya está y os lo dejo ahí si os ha gustado el vídeo como siempre os digo le podéis dar un like dejarme vuestra opinión o vuestras dudas porque a lo mejor se me ha escapado alguna cosilla es posible en los comentarios y suscribiros y dar a la campanita aunque a veces no parezca servir de mucho el tema de la campanita para no perderos más vídeos aquí en android 5 por 1 porque soy kit de gafas y prometo hacerlo sí me apetecía hacer una entrada un poco un poco estúpida bien en este vídeo vamos a hablar de unos auriculares que he estado probando durante todo probando probando no 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 no